No pasó nada, Julio. ¿Qué podría pasar? ¿Y por qué ese cambio repentino de mi padre? Ay, no sé. Ya lo conoces. Es posesivo, celoso. Solamente se imaginó algo ahí. No sé. Me dijo que Horacio era oscuro, que estaba lleno de enemigos, que te estuvo importunando, molestándote. Bueno, sí. Tuvimos algunas diferencias, pero nada serio. Por otro lado, mi padre está muy tenso. Me dijo Lucía que ha sacado un arma. ¿No sabías que papá tiene un arma aquí? No. No lo sabía. Por favor, sé sincera. ¿Tú crees que mi padre pudo haber asesinado a Horacio? No sé. La verdad, sí, está muy raro, pero no creo que sea un asesino. ¿No crees? Ya no más, Martín. Esto se tiene que terminar. Lucía. Lucía. ¡Ay, Sergio! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Vine a recoger unas cosas y quería saludarte. ¿Cómo te va? Hola. Me da gusto verte. No escuchas, ¿eh? Estabas muy clavada. A ver, ¿se puede? Claro. Está increíble. Pues, mira, yo siento tú. Mejor lo pensaba. ¿Por qué no te vas con alguien más grande, Lucía? No es ubicado. Me encanta. Lucía, Lucía, Lucía. Sí, es una banda buenísima. ¿Sabías que va a tocar en la uni, en el auditorio? Va a ser un mega concierto. ¿Y ese ruido qué es, eh? No, es el vidrio. Con el clima y el viento y todo eso hace ruido. ¿Sabías del concierto? No, no sabía. ¿Vas a ir? Sí. Tengo dos boletos. ¿Te gustaría ir conmigo? Hello, hello. Bárbara, qué gusto verte, preciosa. Hola. Ponte cómoda, siéntate, siéntate. Ay, gracias. ¿Y a qué debo tanta amabilidad, eh? Digo, porque la última vez que vine prácticamente me corriste a patadas, ¿te acuerdas? No, como dices eso, preciosa. Solo estaba un poquito ocupado. Pero entre socios nunca vamos a ser hostiles. Oye, platícame bien cómo está eso de socios. Porque como que no me ha quedado muy clara la sociedad, eh. Bueno, lo que habíamos hablado es que tú me ibas a ayudar a hundir a Venus para borrar a tu querida prima del mapa. Híjole. Lo que pasa es que ese negocio como que ya no me interesa tanto. Probablemente ya ni siquiera voy a tener que hundir a Venus, porque, ¿qué crees? Tienes enfrente de ti a la nueva presidenta de Venus. A ver, a ver, a ver. Tú me dijiste que estabas dispuesta a hacer lo que fuera para acabar con Eva. ¿Qué es eso de que vas a ser la presidenta de Venus? Pues ya ves, algunas cosas cambiaron y pues mis planes con Venus también. Digo, lo que sigue en pie es lo de acabar con Eva, eh. Y para eso sigo necesitando de tu ayuda, sugrito. Así que, ¿cómo ves? ¿Estás dispuesto a ayudarme a aplastar a mi peor enemiga? ¿Y ahora? ¿Por qué tanto silencio? Manda de buenas. Mmm, doñita. ¿Se le apetece algo de la cocina? Doñita Rosaura, le estoy hablando que no me escucha. Tendría que estar sorda para no escucharte, Chole. Claro que te escucho, pero no quiero nada. Y si lo quisiera, te llamo y te lo pido. Y esa es mi decisión y para eso te pago. Chole solo trata de ser amable. Bueno, que lo sea contigo. Sí, pero eso me saco por andar yo de buena gente en esta casa. Hola, Chole. Hola. Hola, hola, Chole. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Chole. Qué bonito. Ay, qué bonito. Buenas tardes, familia. Eva, qué alegría. Qué bueno tener a este rey de la casa, dámelo. Sí. Doñita, está aquí la ceñito Eva. Ya está aquí, Eduardo. A mí también me alegra estar de nuevo aquí. A pesar de ciertas cosas. Regresé a tomar las riendas de la empresa y a poner orden. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina